en la sala de conferencias del gobierno regional de Ayacucho se desarrolló el lanzamiento de la nueva edición de la Feria Nacional del Señor de Mainay, donde las autoridades de la provincia llevaron la invitación a la región para que participen en esta nueva jornada de la Feria Más Importante de la Región. Para anunciarles esta festividad importante, esta feria importante que nuestra provincia de Huanta lleva año tras año y año tras año enriquecemos nuestra cultura. A la cita asistió el alcalde de Huanta, Belisario López Romaní. Estaba acompañado de la gerente de desarrollo económico del gobierno regional de Ayacucho, Milagros Cuadros, y la directora de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Cintia Milagros Caballero Ruiz, entre otras autoridades. En ese sentido, quiero pedirle al señor de Mainay que bendiga el desarrollo de nuestra provincia de Huanta, bendiga el desarrollo de nuestra región Mayacucho, igualmente bendiga a nuestro país en el sentido de que se viva y se desarrolle nuestro país con paz social y con seguridad. En este evento se mostró las bondades de la producción agrícola, frutícola y los productos derivados de Huanta, además de algunas muestras del rico acervo musical y estampas folclóricas. En la plazuela de Huanta, amarillita flor de reclamar, en la plazuela de Huanta, amarillita flor de reclamar, amarillito, 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 flor de reclamar, en la plazuela de Huanta, amarillito, flor de reclamar, amarillito, amarillito, flor de reclamar, Huanta y todas las personalidades... El lanzamiento oficial de la vigésima quinta feria nacional y nonanésimo quinta feria regional del señor de Mainay se desarrolló con presencia de los diferentes medios de comunicación de la región Ayacucho. ...tendrán emoción y como orgullo declaro lanzado esta feria nacional más importante de nuestra región y la provincia de Huanta la feria del señor de Mainay que se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre. Este importante evento se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre en el campo ferial de Mainay. Como ya es una tradición se revalorará la cultura de Huanta con una vibrante muestra de sus costumbres, danzas tradicionales y una variedad de platos típicos. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir profesor! ¡Vamos a ir profesor! Además, el evento contará con emocionantes presentaciones musicales que destacarán el talento local y nacional, ofreciendo un espectáculo de música folclórica y moderna que hará vibrar a todos los asistentes. Forma parte de esta gran fiesta cultural y musical donde la identidad huantina se debe celebrar con pasión y alegría. No te pierdas la oportunidad de vivir una de las festividades más emblemáticas de la región En nuestra región Ayacucho, en nuestra provincia de Huanta, del señor de Mainay Nos une a todos los guantinos, la región Ayacucho y hermanas regiones de nuestro país Con la finalidad de ver no solamente la tradición Gracias por ver el video